Ciertamente en estos últimos meses Dragon Ball Super se ha convertido sin duda algunas en el éxito más destacado, rimbombante y mediático en el ambiente del entretenimiento en general. Pero de una forma mucho más silenciosa, una franquicia no muy conocida al público en general, pero sí muy querida por los fanáticos de la animación japonesa, lentamente fue ganando terreno en nuestro continente latinoamericano. Hablamos nada más y nada menos que de Hintama, la cual no solamente la está rompiendo en Japón con su live action, sino que también de este lado del charco. Paulatinamente el anime de Hintama está ganando terreno en las televisoras locales de varios países de nuestro continente. Comenzando esta revolución masiva primeramente, como no en donde más, en México, donde es bien sabido que el anime está volviendo a resurgir. Posteriormente esta icónica obra del shonen moderno se ha ido estrenando en varios países de nuestro continente, de la manos de quien más, sino la Fundación Japón, la cual es una parte del gobierno japonés encargada de difundir material con fuerte contenido cultural de Japón en varias televisoras de los países de Latinoamérica. Si quieren saber más de qué específicamente es la Fundación Japón, les invito a darle un vistazo a un video anterior que les aparecerá ahora mismo en una anotación donde se explica mejor. Y esta semana en específico, de una manera demasiado silenciosa, literalmente, Hintama llegó a la televisión paraguaya. A través de las pantallas de Red Guaraní. Esto sin duda alguna es un acontecimiento muy importante en nuestra televisión que curiosamente coincide con el estreno del bloque de Furia Oriental que será emitido por el canal de televisión de Paga Isat, donde el anime más resaltante de la lista de ese bloque también es Hintama. Solo con la diferencia de que en Isat se transmitirá en su idioma original subtitulado y sin ninguna censura verbal, mientras que en Paraguay se transmite la serie doblado al español latino con ciertas restricciones en cuanto a términos y diálogos. Sinceramente esto es muy positivo, ya que una de las series más importantes del shonen y del anime en general llegó a nuestro país, lo que años atrás era totalmente impensado por el alto contenido cultural oriental que esta serie posee. Ya que para poder disfrutar de Hintama tenemos que tener un conocimiento básico del anime para poder entender algunos chistes y referencias. Si es que no conocen la serie de Hintama o ya la conocen y quieren saber un poquitito más, les invito a darle click a la anotación que está apareciendo ahora arriba, la cual los llevará directamente a un video de meses atrás acerca de esta serie donde doy mi opinión acerca del contenido en sí y algunas que otras curiosidades. Ahora repasemos lo malo de esto. Cuando dije que la serie llegó exageradamente silenciosa, literalmente me refería a que Hintama ya se estrenó el lunes pasado de esta semana sin ningún aviso publicitario importante de esto, haciendo que la hora pase desapercibida toda esta semana. Siendo así hasta el día de ayer donde la opinión pública en general supo de esto. Y nada más y nada menos que anteayer fue donde la página de la embajada japonesa pasó dicha información. O sea, fueron tres días después de que la serie se estrenó que se supo que Hintama había llegado a las pantallas de nuestra televisión. Acá en este punto tenemos que decir que les pueden gustar o no Hintama, algunos le dan igual verla en su idioma original o doblada, otros no, otros discrepan que sea buena serie o no. Pero hay que ser totalmente sinceros y en honor a la verdad. Hintama es una de las franquicias más importantes y queridas de los fans del anime tanto dentro como fuera del Japón. Eso es así y ya tiene una fanbase muy importante y relevante. A lo que voy es que teniendo esta serie en sus manos, Red Guaraní no supo utilizarla y ni siquiera darle una publicidad. No digo digna, pero por lo menos acorde o aceptable. Para que por lo menos la gente sepa que se estrenará una serie nueva en su programación. Ojo, no digo que los productores del canal conozcan de punto a punta o detalle a detalle a la serie. Pero vamos nada, mínimo mínimo tendrían que saber qué tipo de programación están transmitiendo en sus pantallas. Y la prueba más reputable del desconocimiento total de qué tipo de serie es Hintama es que Red Guaraní lo transmite a las 8 de la mañana de lunes a viernes. O sea, ¿entienden eso? Desconocen totalmente de qué trata la serie de Hintama y piensan que simplemente por ser animación es un dibujito animado infantil. Y los que conocen esta serie sabrán que para nada es así. Yo siempre digo que la llegada de animes a la televisión abierta es positiva. Ya que otras personas que no cuentan con los medios necesarios tendrán la posibilidad de disfrutar de aquellas series que muchos de nosotros disfrutamos a través de la internet. Y también de pasos le agrega cierta diversidad a la programación en general. Pero lastimosamente aquí en Paraguay nos toca lidiar con una sociedad televisiva totalmente ignorante y poco preparada. Que siguen pensando que aquellos pseudo-realities exhibicionistas mediocres con polémicas mediáticas son realmente los verdaderos programas de calidad. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Sí, sé que últimamente andamos mucho con este tipo de videos en el canal, pero personalmente creo que merecen tener un espacio. Las críticas, reseñas y curiosidades de otras series estarán llegando nuevamente la próxima semana. Ya tengo tres terminados que iré subiendo en el transcurso de estos días. Ya saben que si les gustó el video pueden darle pulgar arriba y compartirlo para que más gente lo vea. Y como siempre, les invito a darle un vistazo a videos anteriores que quizás sean de su agrado. Me llamo Raven y nos vemos en la próxima.